Bueno, en el caso de los alumnos, el regreso es voluntario. Ya será decisión de los padres de familia valorar, determinar si las condiciones no permiten para que ellos regresen. Los trabajadores de la educación estarán cumpliendo con su horario de lunes a viernes en la jornada establecida. Y bueno, si llegan dos, pues son los mismos que atenderán los maestros. Si llegan diez, son los mismos que atenderán los compañeros. Entonces, eso ya lo decidirá cada padre de familia si lo envía o no lo envía al aula. ¿No habrá represalias en este caso a los alumnos que puedan, o que consideren los padres que puedan estar en riesgo? No, porque la autoridad ha determinado que el regreso sea voluntario. Por lo tanto, bueno, pues ellos ya tendrán que tomar las medidas o ellos tendrán que organizarse para poder dar las instrucciones precisas de qué va a pasar con los alumnos que no acudan a tomar sus clases de manera presencial. Nosotros siempre hemos tenido toda la disposición, todo el compromiso, toda la voluntad. Prueba de ello fue que regresamos después de vacaciones, como lo habíamos acordado, de manera gradual, de manera escalonada. En esa ocasión que platicamos, teníamos que evaluar las dos primeras semanas. Se complicó la primera semana por todo lo que ustedes ya conocen, pero el Magisterio se ha estado organizando en estas dos semanas donde primero se dijo que sí, luego se dijo que no. Los compañeros ya tenían su organización propia de cada plantel, pero ellos han ido haciendo sus ajustes, han ido cubriendo sus requerimientos y estamos listos. Estamos listos, así como yo lo mencioné en muchas ocasiones, que con toda claridad y con las precisiones que diera la autoridad educativa, el Magisterio siempre ha respondido y siempre ha cumplido y hoy no será la excepción. El acuerdo es que regresemos como regresamos en el mes de enero, de manera gradual, de manera escalonada, para que ya los maestros nada más cubran su horario, su jornada, porque el hecho de que estén a distancia o de modelo híbrido, pues ellos trabajan todo el día, toda la tarde y cuarto de la noche. Y ya con el regreso, pues ellos cubrirán únicamente su jornada, para lo cual han sido contratados.